Música Hablar de la laguna, de Laguna Prieta, creo que algo sorprendente porque creo que el 90% de los santiagueros no sabe que ese lugar existe aquí en Santiago a 10 minutos de la ciudad. Es un lugar exquisito para ir a recrearse, caminarlo, conocerlo, llevar a la familia. Son unos pantanos naturales que se han creado en esa área. Y creo que si Medio Ambiente sigue haciendo el buen trabajo que viene realizando en las áreas de conservaciones, este sería un lugar exquisito que Santiago se lo merece. Y también aparte de la región del Cibao. Esta laguna viene a complementar lo que sería un espacio de recreación, un espacio para las aves, para la fauna. Y es maravilloso. Creo que toda la población de Santiago debe de ir conociendo lo que es este espacio. Un espacio que se compenetra con todo lo que tiene que ver con una fauna acuática maravillosa. Así que yo invito a toda la persona que vayan a visitar estos espacios, que lo vayan a conocer. Lo tenemos a 10 minutos de la ciudad, como dije anteriormente. Y caminarlo y entretenerse en este pasaje natural completamente que es Laguna Prieto.